Hola gente morriña, un paracaidista de 33 años murió al tirarse de un piso 29. El saltador de base habría entrado de manera ilegal a la terraza del edificio, desde donde se lanzó y sufrió un problema con sus paracaídas. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. La ciudad costera de Pattaya en Tailandia se convirtió en el escenario de un hecho trágico luego de que un experto paracaidista muriera en intentar realizar un salto desde el piso 29 de un edificio. El joven de 33 años, quien estaba realizando grabaciones para sus redes sociales, impactó contra el suelo por accidente cuando el paracaídas que llegaba no se abrió al sufrir una falla. La víctima fue identificada como Natty Odinson de nacionalidad británica, quien interrumpió legalmente junto a otro hombre al rascacielos, según advirtieron las autoridades. Su acompañante está documentando todas las acciones con el fin de crear contenido, por lo que filmó los minutos antes de su deceso y su salto al vacío. Las imágenes del hecho, que muestran al deportista preparándose y haciendo una cuenta regresiva en voz alta antes de lanzarse, se viralizaron rápidamente en internet. Bien, se va. Good luck, brother. Thanks, buddy. Coming behind me. Three, two, one. See ya. Woo! Oh, fuck!